Hola, gente linda. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo y primer episodio del podcast Melena Suelta. En esta ocasión tenemos una conversación muy interesante y que sale de lo convencional. Esta persona es actor, comediante, improvisador teatral, locutor, influencer, etc. Él se llama Adrián Avilés, más conocido como El Gato. Hablamos sobre el bullying que sufrió de pequeño debido a su sobrepeso, su sexualidad y sobre todo ser diferente a los demás. Es una entrevista que me divirtió muchísimo hacer, donde aprendí tanto. Hablamos mucho, hablamos de forma libre y divertida, pero sobre todo hablamos a Melena Suelta. Hola Adrián. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Es el primer episodio de Melena Suelta. Estoy nervioso. Es mi primera vez. Mi primera vez también, ¿sabes? Así que es nuestra primera vez. Espero no duela. Yo no creo que duela, ¿sabes? Pero bueno, aquí le vamos a hacer. Quiero agradecer a la producción por todo esto y sobre todo este adorno que producción nos ha dado. Me gusta. Tiene mucho que ver, ¿no? Con Melena Suelta. Claro. ¿Te puedes dar un significado a esto con Melena Suelta? Claro, por supuesto. Cuando la Melena está suelta, ¿te dan ganas de ir a acampar? Por supuesto. Me gusta. Me encanta. A sentir la brisa, ¿no? Entonces yo creo que la representación... Sí, ya, pobrecita sufriendo con esta pregunta que le hice. Bueno. La dinámica de Melena Suelta consiste en tener el pelo suelta. ¿Cómo dice la palabra suelta? O sea, esto es una entrevista. Más que una entrevista, es una conversación. Nosotros nos vamos a divertir aquí. Uy, me gusta. Y te voy haciendo preguntas. Uy, me gusta. Pero tranqui, son preguntas tranquis. Entonces me voy, chao. Igual ya hemos conversado de otro tipo de preguntas, pero eso creo que podemos dejarlo para la segunda entrevista o conversatorio. Gracias. De una. Lo que yo te diga, yo ya. Me gusta tu actitud. Eres bien en chévere, sí sabes. Es que yo sigo a unos influencers bien chéveres. Ah. Bueno, Adrián, el gato. ¿Por qué el gato? Bueno, todo se remonta, ¿no? A todo lo que viene siendo mi juventud. Usted tiene los ojos gatos. Es que ahí tiene todo lo que viene siendo los lentes. Y ahí sí se le ven los ojos gatos. Lo que pasa es que ve, yo te cuento. Yo soy del sur. Carita de zambo, pero corazón de sur. Corazón. Corazón del sur. A ver. Entonces en el sur los apodos son muy importantes, ¿sabes? Es como que tú creces y te dicen, como que si eres gordito te dicen el gordo. O si eres como esos manes flacos. No, chicariño, el gordo. El gordo de uno. O sea, es como el gordo. Si eres flaquito, bien flaquito, te dicen zancudo. ¿Ya? Si eres un man que no es tan agraciadito, ¿no? Con el rostro, que no vino con... De repente te dicen careta, cromo, ¿no? Entonces tienes todos estos apodos. En mi caso, yo crecí en el barrio del sur. Me encanta, amo el sur porque tiene mucho sabor. Y ahí me decían gatito porque tengo los ojos michu. Oji. Ojo michu. Ojo michu. Entonces como es ojigato, te dicen gato. Entonces, ojigato, gatito. Entonces mi abuelita me decía gatito. Y todas las vecinas me decían gatito. Cuando eras un gatito, a los siete años, por ejemplo, ¿con qué soñabas tú? O sea, tú soñabas con lo que estás viviendo ahora. Adrián es actor. Sí. Es improvisador. Estandapero. Ah. Comediante. Ya. Locutor. Es de todo. Este chico hace de todo, de todo un poco. Es que lo que pasa es que hermana, en la pobreza es la madre la inventiva. Uno, si no nace en cuna de oro, tiene que andársela ingeriendo. Pero está bien, es chévere, yo creo. Porque si te dieran todo, ¿cuál es el chiste? Claro, yo no sé. Ya tienes todo y es como, ¿por qué peleas ahora? Claro. Por las llaves del carro. Como el otro día hablamos. Tengo un súper problema. Ay, qué súper problema. Ok, hey, brother. Es como que nos traje mi tarjeta para entrar y tengo que hacer la fila en visitantes. Brother, hey, metal. O sea, yo me fui en Uber. En Uber. Y bueno, regresando, porque siempre nos vamos por las ramas. Sí, sí, es verdad. Esa es la tangente. La tangente. Y el coseno. Porque hoy todo el mundo anda así como algo en la luna. Yo no sé qué, ¿la luna en qué anda? Mirá, yo te cuento. La luna está en área. Está en área. Entonces eso hace que se te muevan las mareas internas. A ver, volvamos, volvamos, volvamos. Sí, bueno, a los siete años. A los siete años. Ni siquiera se la pregunta, pues, para empezar. O sea, como que. ¿Qué soñabas a los siete años? ¿Qué soñabas? Sí, o sea, tú pensabas que. Con mucho pastel. Que tú. Es que era, era, era gordito. ¿Señabas con pastel? Sí. Espérate. Pero tú pensabas que ibas a llegar así como que ahora, tu vida de ahora. ¿Te lo imaginabas a los siete años? ¿O tenías algo de idea? Mira, yo a los siete años quería ser veterinario porque amaba, ahora sigo amando a los animales, pero me di cuenta que es muy difícil tener ese conocimiento. Sí. O que en mi caso no podía. Pero sigo amando a los animales y lucho mucho por el derecho igualitario de los animales, que se los trate muy bien como debe ser. A todos los animales en general, a todos, a todos, a todos. Los humanos también. Sobre todo esos ahí que, ay Dios mío, que son muy malditos. Me gusta, nació para algunos, paro. Editen eso, por favor. Aquí no hay edición, doctor. Aquí no hay edición. Este es machete contigo. Y soñaba eso y con ser cirujano plástico. ¡Wow! Era muy divertido porque lo que pasa es que yo veía que mis papás eran actores. Mis papás son actores. Sí, sí, claro. Y yo crecía alrededor del arte, entonces me encantaba y era maravilloso, pero yo sentía que tenía que como que cambiar ese patrón. Ah, ¿tú sentías eso? El arte. Yo decía, no, yo quiero ser cirujano porque quiero tener plata. Niño ambicioso. Era un niño ambicioso. Ok, Ruth. ¿Qué te está diciendo, Ruth? Porque en esa época del arte tenías que... Más que ahora. Claro. Ahora hay mucha más visibilidad en el arte. Muchísima. Las redes igual ayudan un montón. Pero antes supongo que era mucho más difícil. Era muy difícil. Mira, años 80, padres jóvenes, mis papás son súper jóvenes. Bueno, pero tú eres el 95. Fue allá por el 1800. 95. Represente. 90's. Y estás justamente de 90's vestido. Soy 90's. Para personas que están escuchando, tienen que verlo, ir corriendo a YouTube y ver cómo está vestido. Súper 90's kid, chico de los 90, con un toque de bad money. Me siento como, hay una serie bien vieja, ¿no? De los 90. ¿Cuál? Que se llama Clarisa lo explica todo. No sé si alguna vez que era, una anterior era Sabrina la bruja adolescente. Sí, sí, sí. Que esa niña Melissa John Hart, ¿no? Que era la casilla de Sabrina. Hace una serie antes esa que se llama Clarisa lo explica todo. Que era súper noventera. Y el mejor amigo de Clarisa era un pelado que siempre entraba por su ventana, ya de la nada. Y le decía, ¿qué hay, Clarisa? Y ella le decía, ¿qué hay, Sam? Y Sam se vestía súper así con colores. Entonces, es mi inspiración. Ah, bueno. Vayan a investigar. Sí, está bien. Voy a ver, hoy lo investigo, porque me dejaste ahí. Millennials y Centennials, por favor. Sí. Investigue. Y bueno, ¿qué estábamos? Bueno, y justamente de los padres. Ah, lo de los padres. La visibilidad. Porque no vamos siempre a la mierda. Porque estábamos padres. Porque, bueno, los padres. Los padres. Sí, mis papás crecieron unos años, años ochenta. Aquí en Ecuador, realmente el único tipo de teatro que podías hacer era teatro como socialista o comunista. O tenías que ser un teatro que hable un poco de una onda política. O ya sea de izquierda o sea de derecha. Pero tenías que tener como una visión dentro de la parte política o social que se manejaba en ese momento. Pero era una época de lucha. Entonces, yo crecí viendo muchas de esas cosas. Crecí alrededor de cantantes, bailarines, pintores. Y eran mis tutores. O sea, mis papás como trabajaban, yo crecí en teatros. O sea, a mí después de la escuela no me dejaban en mi casa. A mí me dejaban en el centro cívico, en el centro de arte. En cualquier teatro. Pero te gustaba. Era increíble. Ah, bueno. El olor a madera vieja del teatro. Del teatro. Me dan sueño, me dan ganas de dormir porque me dormía en el escenario. Ya me despertaban cuando... Ay, qué increíble. Era genial. Yo probaba los micrófonos, me salían los textos, todas las obras de mis papás. O sea, literalmente chiquitito, dos, tres años. Mi primera obra fue a los ocho años. Pero hice de extra. No porque mi papá fuera el director. Me ponían personajes principales. Pero está bien. Entonces, ahí te enamoraste de teatro. Sí, mira, justamente en ese momento cuando vi ese primer personaje, me di cuenta de lo que me encantaba. Era ese sentimiento de adrenalina cuando estás en el escenario. Que solo experimentas cuando estás ahí. Entonces dije, uff, no. Esto es lo que yo quiero. O sea, veterinaria y cirugía, chao. Sí, adiós. Pero es que es chévere porque igual tus papás estaban en ese mood. Entonces, para ti no fue traumático, digamos, para algunas personas. Digamos que para mí no fue traumático. Pero, por ejemplo, mi papá es ingeniero, politécnico. Mi mamá estudió marketing y se dedica a negocios. Entonces, como que no tiene mucho que ver con el arte. Claro. Y entonces, decirles que yo quería hacer stand-up, que me quiero dedicar a la parte de las artes. Era como, ¿qué? ¿Ah? Y yo soy ingeniera comercial. Entonces, como que, pero ya entonces, ¿y el título qué? ¿Eh? Ya fue como que decirles. Bueno, gracias a mis papás, chévere, todo tranqui. Pero hay padres, hay hijos que sufren. Es como, quiero dedicarme al teatro, a cosas así. Y es como que todo su papá es médico, la mamá, todo el linaje se va, pum. Y es como... La decepción de la familia. Claro. Entonces, tú ibas a ser, digamos, al revés. En el caso que tú ibas a ser veterinario, imagínate, era... Bueno, no creo que una decepción, porque... Pero imagínate. Ya no vas a estar en el arte. Mundo al revés. Sí, me sentía muy lámparo. Suaj el cabello. Sácate, why is my reflection? Y me ponía la bata. Sale así, a luchar por sus sueños. Oye, y después, yo me acuerdo, yo era más pequeña y... Bueno, tenemos la misma edad. Pero yo era cuando... Contemporáneo. Contemporáneo, hacemos. Y cuando yo era más pequeña, yo veía a la niñera. Y yo me acuerdo que yo veía ahí a un niño. Que después me enteré que eras tú. Y en ese momento hubiera... Ay, mira qué chévere. Yo me cagaba de risa, por si acaso. Junior, el personaje junior. Papá, ¿qué tal cosa? Tenías brackets, churrudito, más chiquitito. Era otra persona. Pesado, 114 libras. Era un change. Pero ahí, claro, tú de teatro saltaste a televisión. Fue así. Yo empecé teatro y ahí tuve mi primer programa de televisión fundó. Que obviamente nadie va a reconocer porque creo que lo dan a un canal que no sé si todavía exista. Y el programa se llama Abra Cadabra. Éramos un gajo del... Éramos los hijos de los actores. Los recogieron y los pusieron. En un experimento social. A ver, estaba la hija de Lucho Aguirre. Ya. Estaba ella. Estaba mi hermano. Estaba también... Estaba el hijo de... ¿Cómo se llama? Lo estoy poniendo para ir. Estoy así como... Yo me acuerdo. Me tomé la lección. Bueno, no importa. Bueno, pero éramos todos los hijos de actores. Quédate con eso, por favor. Sí, está bien. Ya te veo sufriendo. La gota ahí cayendo a mierda. Esto no tenía que preguntarme. Pero... Sí, mi manager. Esto te dije que no. Oye, ya. Entonces... Entonces hice ese programa y de ahí como que vieron que tenía un potencial. Y fui a hacer este casting a Ecoavisa porque mis papás siempre han creído. O sea, y yo también. Nunca me han inculcado eso de la palanca. Que usualmente la gente te dice como que has entrado por palanca. Claro. Sino siempre por talento propio. Entonces yo fui a hacer este casting para la niñera. Y al final éramos solo dos niños los que podían quedar. Era un niño que era hermoso. Pues el niño era blanquito, rubio, ojos azules. Johnson y Johnson, pues no. Él era Johnson y Johnson. Y yo era propaganda así como... ¡Hala! 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 ¡Lava todo! Entonces... Entonces... Es que yo lo imaginé. Y como... Tenía los contrastes, ¿no? Pero claro, el chico quizás no tenía el saborcito que tú tenías. No tenía. O sea, él tenía la belleza, pero no tenía el condumio. Como dice huevo sin sal, diga. Es obvio. Pues yo era toda la sal y la pimienta. Con ajicito incluido. El huevo, tú lo dijiste, tú dices, uy, qué lámpara ese huevo, ¿no? Pero por dentro sabía rico. Hablando de huevos, eh. Es valer la suerte, pero nos estamos soltando demasiado acá, ¿no? Perdón, perdón. No, está bien, está bien. Entonces, tú tenías todos los condumios. Yo pasé ese casting y para mí fue un propósito... ¿Un propósito? ¿Verdad? Un proceso muy difícil. Era una prueba difícil, ¿no? Porque ser... Me sentía como el Maculli Culkin ecuatoriano. Claro. Todo esto pasó mientras yo estaba saliendo de la escuela, entrando al colegio. En toda la pubertad. En toda la puberty. Y yo... ¿De 12, 13? Y yo puberté más tarde. O sea, yo no puberté a esa edad. Yo puberté... Claro. ...como a los 14 recién. Entonces yo seguía siendo como muy niñito, ¿ya? O sea, yo tuve lo que se dice una adolescencia tardía. O sea, es decir, yo hasta los 21 años o 20 años, yo seguía siendo adolescente. Ah. Entonces digamos que mi adolescencia fue hace poquito nomás. Yo todavía sigo siendo... Yo digo que soy post-adolescente y pre-adulto. Ah, bueno. Y sí, yo también. En ese limbo existencial en el que no sabes qué hacer. Es como... Claro. Y ya. Sí. Pero es bacán. Es bacán. Y cuando estabas ahí... O sea, por igual fueron algunas temporadas. Yo me acuerdo... No fue como que... Fue larguito. Claro. ¿Cuántos años más o menos fueron? Fueron tres años. ¿Tres años? Tres años que yo estuve grabando eso. Pero ahí se ve toda tu evolución, pues. Ahí se... Pasaron muchas cosas que yo aprendí. O sea, yo no estaba acostumbrado pronto a la televisión. Entonces imagínate que a mí me iban a ver al colegio en carros ecuavizas. ¡Wow! O sea, a mi colegio entraba un carro que decía ecuavizas, así, gigante. Y eso me iba a ver. Y la gente... Y la gente como que... Ya, pero como yo crecí en otro tipo de colegio, ya, entonces no era tan guau que salgas en televisión. Claro, X. Yo crecí en un colegio de élite. Élite. De élite. Era como hostia élite. Pues que sí, ya. Pues vamos a ver. Que eran las encinas. Eran las encinas de acá. Ah, ok. Las encinas. O sea, pues imagínate que el colegio queda vía la costa. Pero no ha matado a nadie. No ha matado a nadie, hostia. Bueno, solo de amor, ¿eh? Ah, y de placer. Ah, turn down for one. Ok. Bueno. Shout out a Jamal. Oye, y entonces, claro, pero... Y tus amigos te decían algo como que, oye, es el que está en la niñera. Cuando yo llegué al colegio me hacían junior, por personaje. Entonces me hacían junior, junior, junior. El junior. Pero para ellos, o sea, se les hacía como que, uy, trabaja en la televisión, ya. Ya. Y te hacían bullying o algo así. Sí, obvio. Por salir en televisión te hacían bullying. Por, 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 por ser, por existir me hacían bullying. Ok. Por estar en la televisión, sí, porque de paso, yo, o sea, yo me ganaba el bullying de compañeros y profesores. Ese era el problema en mi colegio. ¿En serio? Porque mis horarios tenían que ser flexibles porque yo había días en los que hasta el recreo y ahí me iba a grabar. Ajá. O de ahí no iba un día porque tenía pauta. Entonces mi vida era así como un poco compleja. Yo me dedicaba al canal y me dedicaba al colegio. Entonces yo en medio de las escenas hacía los deberes porque de paso tenía que ser aplicado. Claro. Porque para mí era importante porque yo decía, no, igual tengo que ir a una buena universidad. Todo era muy gringo igual en mi adolescencia, gringado. Claro, bueno, quizás ahorita me saltó un poco, pero ¿fuiste a la universidad? ¿A qué universidad fuiste? Sí, fui a la universidad. Fui a una de las mejores universidades aquí, es la San Francisco de Quito. Ah, mira. La San Pancho. La San Pancho. Pero no terminé, no terminé. No terminé. Sí, 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 me decían la San Marino. Sí, como la peli de nieve, pura belleza. De ingeniería, ni sé qué. La San Marino, igual viajo en Buceta. Reclamo a mi pobreza. Oye, ¿y estudiaste qué actuación? Estudié diseño de modas. Ah, ok. ¿Y cómo así? Estudié diseño de modas porque cuando salí del colegio quería estudiar algo, me decían tienes que tener un título en algo. Y decía, no sé qué hacer. ¿Tus papás te decían? Me decían, claro, tienes que titularte en algo. Y yo me gané la beca para la San Francisco. Yo siempre he sido becado porque como yo sé que mis papás no son de Alcurnia y yo no tengo apellido bonito. Avilés. Ni buen ciudad de la cerrada. Claro, digamos que es Avilés. No, Avilés. Avilés es de la parte española y Coelho realmente es... Coelho. ...brasilero. ¿Por qué es italiano? Coelho. Coelho. Y Ruda sí, este mucho. Ay, este niño. Por eso es que no lo llevan a entrevista. Sí, de la patilla. No, muy tu apellido para no poder. No me salí. Muy tu bem. Muy tu bem. Oye, y entonces estudiaste diseño y dijiste, esto no es lo mío, chao. Me salí yo. Fui a donde le cano y le dije, mire, ¿sabes qué? Su universidad no está preparada para esta carrera, no sé qué. Yo así reclamando. Pero no porque, o sea, bueno, le estamos dando una fama, pero... Yo, yo, yo me hice la mala fama, Solito. Ah, ok, tú te hiciste la mala fama. Yo era un niño rebelde. Ah, ya. O sea, porque nadie se quejó, fui yo, que dije como que yo creo que usted se me hubiera preparado para mí, para mi talento. Ah, bueno. O sea, yo me sentía que yo era Jean Paul Gutiérrez, me explico. Claro, yo salí de la niñera. Mi amor. Pasaron muchas cosas después de eso. Después de eso, viví un año solo en Quito. O sea, viví un montón de cosas para llegar a ser lo que soy ahora. A ver, tía. Porque después de la niñera, seguí en la televisión, no paré. O sea, era como un non-stopping, porque primero me gustó, ya era cool. Pero segundo, me daba cuenta que podía llegar a más gente y que podía utilizar ese poder de llegar a las masas o de que la gente te admire para conseguir algo positivo. Que mi caso era querer hacer campañas para que no les pase a la gente lo que me pasaba a mí en el colegio. ¿Qué te pasó? Mira, yo en el colegio sufrí un montón. Yo era como el outcast, o sea, como el marginado del colegio porque yo era becado. Entonces, todos esos niños con los que yo crecí eran de las encinas, ya. Entonces, pues, como vieron en élite. Gente con mucho dinero. Gente con dinero de influencia. Gente, claro. Y yo era raro. Sigo siendo muy raro, pero eso es lo que me encanta de mí. El hecho de ser raro. Igual uno cuando sale del colegio ya es distinto. Ser raro ya deja de ser tan extraño porque ves otra gente rara, entre comillas, y te juntas con esa gente y dices, ah, no he estado tan loco. Hay otra gente que también ha estado loco igual que yo. Mira, ¿no? ¿Y si vi? Sí. Tiene tres ojos. ¡Ey! Ese nivel de raro tranquilo. Claro. Pero, y bueno, entonces, ¿te hacían bullying por ser becado? Me hacían bullying por ser becado, por ser raro, porque yo pasaba mucho leyendo en la biblioteca. Mira, para decirte que mi única, una de mis únicas amigas en el colegio fue la chica de la biblioteca, que era la única que me salvaba de todo este trip. Yo sufrí de algunos abusos, ya te digo, no solo de mis compañeros, sino de mis profesores. El inspector de mi colegio me odiaba, era completamente homofóbico. Entonces, él me llamaba siempre la atención por existir. Yo me aclaraba el cabello con rocío de oro. ¿Te acuerdas de rocío de oro? No, nunca usaste rocío de oro. Nunca usaste rocío de oro. Es que yo soy trigueña y si me pongo rubio quedo como... Pero el rocío de oro es como que te hace un... Un balayaz. No, igual yo en el colegio era súper... No era ni popular ni lúcer, estaba ahí. Como que... Existía. Indie twin, así. Sí, como tranqui. Ahí que fue, claro. La gente disque popular, entre comillas. Me contaba sus cosas y yo era como... Qué aburrido. Cool, así. Sí, yo no me interesaba. También pasaba mucho tiempo en la biblioteca. ¿Viste? Si hubiéramos sido panas. De ley, sí. Hubiéramos sido súper amigos. Y le hubiéramos pasado en la biblioteca como que... Todo el tiempo. Tú también lees, yo también. Me pinté el cabello, de rosas y dragones. Oye, sí, por eso es que yo te digo, al final los raros entre comillas se encuentran. No, encontramos como que... Y no termina de ser tan raro al final. Oye, pero... Continuemos, continuemos, que nos vamos. Entonces, hablando del bullying, te hacían bullying por todo. Los profesores también. Por absolutamente todo. Sí, los profesores. La rectora me tenía como un poco bajo su cuidado porque ya te experimenté muchas cosas que no había planeado experimentar muy temprano. Entonces, mi primer viaje internacional, gané un concurso cuando estudié en el colegio, que es un concurso internacional que se llama Terminamos el Cuento. Ya no lo siguen haciendo, lo hacía Diario del Universo. Y lo gané yo cuando tuve 16 años. Entonces, me fui, gané y me fui a España. Mi primer viaje internacional, ¡solo! 16 horas en un avión, ¡solo! En un país europeo, ¡solo! ¿Era tu primera vez que salías del país? Era mi primera vez que salía del país. Entonces... Pero te llevaron como una azafata. ¿No te llevan los niños solitos? No, no. No, nada. A este niño. ¡Pum! Vaya. Es que es España, valorce, tío. O sea, en Iberia tú viajas y vas al lado de la señora que lleva la gallina. Pues no, porque los ecuatorianos viviendo en España. Claro. Y lleva los pescados, un par de encebollado, pues lo lleva en la paleta. ¡Mijito! Te van diciendo. ¿Cómo estás? Pablo, los huevitos así. Te van dando. ¿Y por qué? Le dieron poquito. Tengo unos huevos, mijito, para que se haga aquí en el vuelo. Para que coma, mami. Yo que ando flaquito. Me fui a España y conocí gente de todo el mundo. Lo más genial es que ese grupo de WhatsApp sigue existiendo. ¿En serio? Pero hicieron un grupo de WhatsApp para todos encontrarnos. Entonces, había gente de Chile, gente de Uruguay. Gente, porque era un premio Latinoamérica. Habla hispana. O sea, Latinoamérica y que sucedía en España. Entonces, conocimos a Mario Vargas Llosa. Puff, fue increíble. Guau. Estuvimos a una cena. Él subió muy poco tiempo, pero fue como que, ah, qué chévere. Igual. Y estuvo genial. Y conocí España a esa edad. Y me encantó la mentalidad europea. Entonces, después de regresar de ese viaje, yo regresé con todas estas vibras de, esto es lo que yo quiero ser, ser libre y ser yo. Genial. Y allá a todo el mundo le encantaba como yo era. Porque eras tú y eres solo que viven allá. Entonces, cuando regresas acá, era como un choque de, acá la gente se siente más retrora. Sí, sí, sí. Chota. Oye, ¿cómo que vas a ser así? No, 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 no. Y en mi caso era como, brother, vas a ser así, no, brother, tú tienes que ser como nosotros. Y como que, brother, obviamente, como que tienes que ser como nosotros. Ya. Entonces, pero yo sufrí un bullying como severo que puede parecer un poco dramático. Sí. Ya, capaz ahorita yo me divierto un montón. Me ha servido un montón. Pero sí, o sea, me metían a tachos de basura. Y a ver, eso es heavy. O sea. Y te han, y te, me rodaban. Ah, de verdad. O sea, te tapaban. No, no, no había tapita. No había presupuesto para la tapa. O sea, te metían en el asolero y te daban vuelta. Claro, y de ahí te lanzan. Y después de eso, miras, y como sales y todo eso, porque te meten como, así como de, como de nalguita, como de culito. Así. Y se ríen. Y tú como cucarachita. ¿Viste cuando las tortugas? De una vez en la bebida, en una reunión. No, o sea, eso no. A ver, tú dices, eso no va a sonar tan fuerte, pero me hacían esto, o sea, es fuerte. Es muy fuerte. O sea, abuso físico. Abuso físico. Abuso también, o sea, de alguna forma, sí hubo abuso sexual de otros compañeros. Entonces, este, fueron momentos muy fuertes, digámoslo. Y por eso mi adolescencia para mí me marcó una forma de poder ser fuerte yo solito. O sea, hice cosas por mí mismo y me valía por mí mismo. Pero siempre apoyábamos por papás, o sea, siempre me decían, si eso es lo que tú quieres, hazlo, sé lo que quiero hacer. Yo fui emo, o sea, pasé por todas las etapas fashion de lo que uno es cuando es adolescente y quiere hacer cualquier cosa. Pero, ¿Emo Avril Lavigne o Emo My Chemical Romance? Así, heavy metal. Era emo Evanescence Avril Lavigne. Ya, 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 te cacho. Yo también fui medio así, pero al final nunca me salió. Guantecito. Guantecito. No, porque tenemos pelo churrito, pues los emos tienen que ser láseos. Sí, oye, sí, yo me planchaba esa parte y la tenía así como. Pero dije, al final no me salía nunca. Terminé con Floricienta. Claro, ya te ibas al lado rosa. Sí, ya, o sea, lo bonito es que no soy tan rosa, pero esas cosas me gustaban. Era una cosa así como. En el lado oscuro te decía, wake me up, wake me up inside. Y tú, ay, qué cool. Y de repente, hay un cuento. Es que hacemos este sonido porque hay unas tortugas que cuando están procreando, hacen... Están procreando, sí. Por favor, si pueden... Paren el video, no mentiras. Paren el podcast y vayan a verlo y luego continúen. No, mentira, continúen. Y así la amiga que está lavando va a decir, qué carajo, la amiga que está haciendo el arrocito, la persona que va caminando, caminando por la calle, escuchando este podcast, o si no, esa persona que está manejando sabe quedar... ¿Qué sonido hacer ese? ¿Qué nos está hablando? Tú que estás escuchando este podcast, en este momento, solo baila. Eh, 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 eh. Traca, 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 traca. Eh, melena suelta. Está, está. Ya. Y bueno, ¿cómo estábamos? Ese debe ser tu intro, yo creo. Yo creo, está bueno. Pero no, patétalo. Sí. Sí. Yo soy como el Jay Balvin. ¿Jay Balvin? Bueno, no sé por qué decir Jay Balvin colombiano. Oye, espérate, otra vez. Bueno. Nos fuimos. ¿Y qué estábamos? Adolescencia y ya. Después vino la post-adolescencia y seguía estar en la televisión. Aida, que fue una de las series también más como reconocidas acá a nivel nacional, que fue una franquicia española realmente. Ok. También estuve en esa serie y fue la primera vez que actué con mi mamá en una serie de televisión. Ahí era la protagonista. Entonces era genial porque... La mamá de Adrián es Ruth Coello. Actualmente ella está actuando en una serie que se llama Así se puede, en Ecoavisa. Entonces, yo crecí así. Siempre trabajaba en televisión, teatro, televisión, teatro, televisión, y me daba cuenta que realmente es lo que me gustaba hacer. Porque era muy bueno haciéndolo. Es que eres muy bueno haciéndolo. Y ahora me doy cuenta que aparte de que lo disfruto y que soy bueno, me divierto conociendo gente mientras hago esto. Entonces es como... Y te sale natural. Por ejemplo, las veces que hablamos, Adrián también hace impro, improvisación teatral, y esto es impro. Y cada vez que hablamos es como siento que te naces solito la facilidad, la imaginación, el ingenio tuyo es como estar tres veces más acelerado que todo el mundo. Es verdad. Tres, cuatro, cinco veces, y es como que de repente te armó una historia de algo super equis. Como estábamos hablando de esta cosa, de este spinner, y me habló una cosa y yo, ¿cómo? La imaginación tuya voló. Así como... Eso es genial. Entonces, tú haces lo que... O sea, no... Obviamente, supongo que has de leer un poco, instruyéndote un poco, pero ya lo tienes, o sea, dentro de ti. Entonces, imagínate... ¿Tú te imaginarías hacer o ser... ¿Cómo? Si tú no fueras actor, comediante... Si me hubiera dedicado a la veterinaria y a la medicina. Ajá, o a la medicina. Ya. O sea, ¿tú crees que al final te hubieras dedicado o cómo hubiera sido? Yo creo que hubiera sido como, por ejemplo, esos chicos que se meten a los talleres de actuación, o que dicen, ay, siempre me ha gustado la actuación, yo siempre he sido chistoso. Ajá. Ya que te... O con unos padres también súper tradicionales. Claro, súper... O sea, o si mis papás hubieran sido artistas y yo hubiera sido doctor, capaz yo hubiera sido como un poco más de ir a verlos a las obras, ¿no? Sí. Y de que si hacía algún papel y me hubieran dicho, oye, pero eres bueno, ¿por qué no haces eso? No, es que yo soy doctor. O sea, yo sé... Mantener el estatus quo... Estoy aquí, doctor, neurocirujano, porque quería ser neurocirujano. O sea, estaba tostado. O sea, no puedo sumar dos más dos. Quería ser neurocirujano. Pero bueno, algunos médicos no necesariamente les gustan los números. Los aprenden así, pero no es que les guste. Pero es que tienes que saber, o sea, el cuerpo tiene 264 huesos, creo que tiene. No sé. Corríganme a alguien si me equivoco. El doctor nos está escuchando, nos está mandando el carajo, pero... Va a decir, hoy se nota que por eso no puedo haber sido doctor. Por eso se dedican a otra cosa que no tiene nada que ver con ser doctor. Por eso es que es actor, porque no sabe nada. Porque acá en el Ecuador todo el mundo es actor. Igual me curé de espanto, ¿sabes cuándo? Cuando en quinto curso me llevaron al amor y abrieron un muerto. ¿Qué? No sé si eso era normal. Y el otro día me di cuenta que no. Pero cuando estudiabas algo de... En el colegio. De moda fue aquí todavía. Para probarle el vestido a la chica. ¿Qué? Porque estamos en la parte... Para ver si le quedan. Para pasar esta materia tienen que diseñarle a los muertos. Porque ellos no se quejan. Ellos se quedan queditos. Están queditos. Dicen, no sé, este ambiente se siente como muerto. Ay, no. No estamos hablando de la muerte. No, podemos hacer caso. Un humor negro, un humor negro. Un humor negro. Porque la media en la suelta es negra, entonces es un humor negro. Y bueno, continuamos con el bullying. Casual. Aquí casual hablando del bullying. Sí, lo que pasa es que me he visto algunas entrevistas que te han hecho porque el stalkeo. Así es en OnlyFans, ¿verdad, Paru? GatoFans. Hashtag GatoFans. Y vi que tú estás en este programa, ¿puedo llamarlo así? Como una campaña. Es una campaña. Una campaña contra el bullying. Y estás con dos personas más. Belén Franco, que es una actriz. Sí. Y Victoria Salcedo. Sí. Que ella es como influencer o motivadora, inspiracional. Entonces, la verdad es que me gustó este, como cerrar este ciclo, que en algún momento yo quise ayudar a la gente que ahora sufre o que lo molesta mucho en el colegio. De alguna forma, retribuir eso. O sea, decir, ok, yo cuando yo crecí, yo no tuve un referente a quien yo decía, oye, mira que acá esta persona sufre de bullying y le fue bien, ya. Yo solo veía que la gente solo sufría y en esa época ser emo era como que córtate, córtate, es chévere. Ya, ¿no? Entonces, todo ese lado, todo dark. Entonces, es poder sacar a la gente de todos esos blogs dark. Sí. Y llevarlo a decir, hey, o sea, no te preocupes. Y con tu ejemplo también. Decirme. O sea, igual yo pienso que no es simplemente decir, ay, todo va a estar bien cuando la persona la están haciendo trozos todos los días y sufren muy fuerte. Porque hay casos muy, muy fuertes que he escuchado. Gente que se quitan, niños que se quitan la vida por ese tipo de bullying, por ser gay, por ser gordito, por ser, lo que sea, por ser diferente. Por cualquier cosa que ellos piensen que no está aceptada. También hay que buscar ayuda, ¿no? No es simplemente de, todo está bien y ya, sino también buscar ayuda. O sea, ustedes también supongo que le han de decir la parte bacán, pero también... Atento. También dilo, o sea... Pero sí, sí, es así. Es completamente inspiracional. Mira, con esta campaña, es una campaña creada por el municipio, que la gestora fue Cintia. Entonces, es increíble haberla conocido en esta campaña y que ella nos haya impulsado a hacerla. La campaña se llama Usa tu voz. Y vamos a los colegios. Ahorita ya llevamos 50 colegios con los cuales hemos empezado para llevar esta campaña. Nos llevamos una obra de microteatro para hacer conciencia del bullying y luego hablamos un poco sobre las diferentes cosas y etapas del bullying y cómo las pueden identificar no solo los alumnos, sino también los profesores dentro de las instituciones. Y también tiene una canción que la verdad es mi primer jingle en una campaña que yo grabo. ¡Guau! Entonces, pues... Con la voz de ustedes, todo está... Con la voz de... Yo me sentí Beyoncé. Oye, ¿y Cintia también canta? No, Cintia no canta. Somos los tres. Somos Victoria, Belu y yo. Somos los voceros de esta campaña. Oye, qué chévere. Es súper, súper chévere, la verdad. Genial. Digamos que cada uno representa como un poco las partes en las que uno visiblemente podría hacerle bullying a alguien. A Belén, en algún momento la molestan por su peso. A Victoria por su condición física y a mí por mi orientación sexual. Entonces, digamos que por este lado llevamos o abarcamos más o más temas de cómo la gente se puede identificar. Pero eso es genial. Yo estoy súper contenta porque igual si topan el tema LGTBI en los colegios se está hablando de eso. Es muy, muy genial. Y está genial porque hay muchos chicos que están reprimidos, que por X, Y, Z no salen y que los molestan mucho por ser gays e incluso los chicos que molestan la mayoría son gays también. Que se sienten atraídos por ellos. Claro, que se sienten atraídos y es una forma como de está mal eso y le voy a hacer bullying. Y es como... Porque yo no puedo serlo y tú sí. Claro, como ven esa libertad de tú sí puedes, me enojo. Y al final, ese chico termina vacilando contigo Yo doy fe. Ahí está. Yo doy fe. Shout out to Andy. Paro. Salió así. En la mierda, mierda. Igual creo que yo en Estados Unidos, no sé, no me interesa. Como una esposa así. No fue el mejor beso de mis primeros besos. El boleador así. Es que nunca fueron a los labios. Bueno, en fin. Bueno, es que estamos calientes ya. Es la luna. Es la luna y yo no sé qué vaina andará pero está por ahí rondeando. Mira, por ese lado... Está en un martes yo creo. Sí, fredo, ¿no? Bueno, que estaba miércoles cuando mate. Estamos grabando un martes 29 de enero del 2020. ¿Llamos miércoles o martes? ¿Llamos martes? No, miércoles. ¿Llamos miércoles? Sí, ayer fue... Sí, sí. Ayer fue... Oye, y entonces... Oye, pero qué chévere. Y me gusta porque tú también te muestras siempre tal y como eres. A ti no te importa a pesar de que siempre te molestaron, te jodieron. Y tú, la miércoles, este soy yo y me pongo fuerte aquí. Venga quien venga. Eso es genial. O sea, te mantienes siendo tú. ¿Cómo haces? Fuerte fiel a ti mismo. Cuando pasas como por todo este proceso de bullying, por todo este dolor, es como que automáticamente seas una autopurga. Ya como que te purgas de todos estos sentimientos de ansiedad que uno se pone como no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, porque ya muchos te dijeron que no podías. Entonces, ya experimentaste todo lo que pudiste con el no puedo. Entonces, dices, bueno, pues ahora vamos a la otra parte. A ver si digo si puedo, si lo logro. Y lo terminas logrando. Y a la final es completamente catárquico. Haces catarsis catárquico. Y vas a decir... Otra razón por la que no hubiera sido médico, ¿viste? Yo hubiera matado al paciente hace rato. Mire, el ácido desoxicilico es... Sí, pero igual puedes actuar en, quién sabe, en Dr... Dr. Strange. Me gustaría ser Dr. Strange. Dr. Strange. Dr. Strange. Dr. Strange. Es que no puede inglés ni español. Sí, ninguna de las dos. Pero ahí... Pero sí, o sea, mira, yo he podido... O sea, me he dado cuenta que tú puedes permitirte ser quien tú quieras ser. Y yo he sido muchas cosas. Yo he sido... He podido vivir... Y por eso también me gusta la analogía del gato. Los gatos dicen que tienen siete o nueve vidas, dependiendo de las culturas. Y yo siento que he tenido muchas vidas en esta misma vida. He podido ser el niño que trabaja en la televisión. He podido ser el niño que recibe bullying. He podido ser el niño que recibe los premios. He podido ser... He podido ser muchísimas cosas. He podido pasar por mi etapa de ser drag queen y vivir toda esa parte de la femineidad. Experimentarlo al máximo. Poder ser una superestrella dentro de eso. Culminar esa etapa y seguir con la etapa y decir, ok, dentro de todas esas cosas he entendido que la forma en la que tú te puedes motivar es siendo la luz que los demás necesitan. Qué genial. Porque cuando eres la luz, ayudas a que los demás vean. Claro. Y usualmente estamos aquí acostumbrados a que todo es una competencia. Es como que yo voy a... Te voy a apagar a ti. Y vas apagando todas las llamitas para tú brillar. Exacto. Y sigues brillando bajito porque solo has apagado a todos los demás. Claro. Entonces, cuando entiendes que tienes que brillar tú para ayudar a que los demás puedan ver un poquito y caminar en un... y tener un poco más de sentido, te das cuenta que eso es lo que te llena. Que eso es lo que realmente te llena. No la parte de los elogios de, ay, soy tu fan, sino el hecho de poder conectarte con más gente y poder ayudarlos a sentirse de alguna forma felices y confiados de que ser ellos mismos es lo único que tienen que ser. Y eso tú también lo proyectas bastante en tus redes. Tú te muestras tal y como eres. A ti no te da miedo decir, soy gay, me gusta salir a bailar, así me he visto, los colores. Tú no pretendes ser lo que hablábamos hace poco, los... No sé si llamar estereotipos dentro del mundo gay, hablando de hombres. Hay mucho de este tema de que... Por ejemplo, si cada vez hay más aceptación, pero ahora es aceptación de que el chico gay tiene que estar con otro gay guapo y varonil y los dos tienen que ser... El buen pecho, ¿no? Ricky Martin. Está genial. O sea, Ricky Martin guapísimo y todo, pero no todos son así. Tampoco provocarse. Hay más... Hay muchos estilos. O sea, hay un montón de matices, no todo es blanco o negro. Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo tú ves eso? Mira, yo creo que igual, de alguna forma, la gente sigue teniendo una visión binaria de las cosas. O sea, porque, por ejemplo, la gente de una pareja homosexual, cualquiera que sea, ya sea hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido, en el sentido contrario, y siempre quieren otorgarle a alguien la figura masculina y a alguien la figura femenina. Exacto. Ya, y entonces, en una relación de dos mujeres no existe una figura masculina porque son dos mujeres. Exacto. En una relación de dos hombres no existe una figura femenina porque son dos hombres. Entonces, la gente tiene que entender que no todo es binario. Exacto. Entonces, cuando tú entiendes eso, te das cuenta que también nosotros dentro de la comunidad LTI hay muchos que padecen de machismo y que existe ahí. Hay muchos machismos dentro de la comunidad también. Es como que, no, no, porque todo lo que es femenino está visto como menos. O sea, como que, ay, es que si eres fuerte, débil, débil. Si eres claro, frágil. Aunque sea hombre, pero tiene un poco más de feminidad que el otro, es el débil, el pasivo. Es ya, claro, exacto. Y lo ponen así como que el activo es el que hay que pararle bola, es el que tiene, y el pasivo es como, ay, yo tengo que recibir, ¿no? Entonces, Sí. ¡Guau! Es mucho tipo de cosas. ¡Guau, qué interesante! Claro, es que nunca lo había visto así, ese lado del machismo. Que está en, o sea, Mira, qué interesante. En todos lados. Y dentro de mujeres también se ve eso. O sea, aunque son mujeres, igual hay machismo. Que es lo que pasa cuando cogen y te dicen, tienes que ser así, o, y pasa mucho con amigas, tengo full amigas que son gays también. Y eso es lo que me gusta. Lo genial de poder aprender es que también dentro de la comunidad quieren como, ponerse a pelear. ¡Los gays y las lesbianas! ¡Los bandos! Así ya, como que, no, nos entendemos. O si no, los bisexuales contra los gays, los gays contra los bisexuales. Como, tú no entras dentro del grupo. O sea, tú no. Tú eres trans, chao, ya. Ajá, tú eres trans. Que tú no sé qué. Sí, tú eres pansexual, te gusta el pan. Mucha segregación. Cuando tú sales, con mermelada. Cuando sales de toda esta, de toda esta onda heteronormativa, de la sociedad normal, y tú dices, ok, voy a admitir lo que siento y lo que quiero sentir, ¿no? Soy gay, soy bisexual, soy pansexual, como tú quieras llamarlo, que igual sigue siendo una etiqueta. Y para mí, o sea, si tú me preguntas, las etiquetas son para los productos del supermercado. Y para la ropa también. Ahí tiene que quedarse. De ahí, los demás, no necesitas etiquetas para expresar a quién amas. Ya está, X. Entonces, cuando entiendes eso, es como que, ¡ah! Te liberas un poco. Es como un alivio. Es como, ¡Uf! Ya, pero sé que hay muchos chicos, y conozco muchos casos, que no pueden hacerlo porque dicen, mi papá, no me dejan, o les pasaría algo ya. Bueno, es muy religiosa. Nosotros tenemos, en Ecuador, creo que el 90% es católico. Aunque dicen que es un estado laico, pero bueno. No, no, O sea, hay más religiones. Bueno, yo no sé, quizás me invente el número. Yo creo que un 80, 90% es religioso, en general. De ahí, hay pocos ateos o personas espirituales, pero en sí, hay mucho de esto de que está mal, que en la Biblia, ¿no? Que eso está bien, que esto está mal. Son, o sea, yo he visto que ese tipo, o sea, las religiones, en la, te tienen que llevar en la parte espiritual, pero en tu parte, de ser como tú eres, no te pueden determinar quién quieres, quién tienes que ser. está bien, puedes creer en Dios, pero no tengo que, porque estar como, es que Diosito dice, o sea, yo conozco a mucha gente gay, lesbiana, bisexual, que creen en Dios, que incluso, hacen cosas increíbles, pero que, o sea, y que siguen, y que siguen de largo, o sea, y que poco a poco se fueron alejando también un poco de la iglesia, me está haciendo bullying, mejor creo que, sigo creyendo en Dios, pero creo que me voy por acá. Por mi lado, por mi lado, claro. Me voy por mi lado, y bueno, pero está genial que tú visibilices, ¿te habían dicho la palabra? Sí, que cada vez le des más visibilidad, y eso ayuda a un montón de chicos. Ese es como el superhéroe gay, para, supergay, supergay, ching, ching. Y es genial, porque quizás hay muchos, muchos chicos que quieren, que dicen, yo soy gay, y quizás por eso la gente no me va a parar bola, como que se sienten menos, pero, o sea, Adrián es el mejor caso. Tengo los consejitos del día. Los consejitos del día. Los consejitos del día. Y mira, yo tengo algunas frases que me han servido a mí, porque, yo he pasado full momentos oscuros, ¿ya? Y por eso yo creo que ahora, es como cuando pasa estos momentos oscuros, él puede ser luz, es como una contraparte, ¿no? Entonces es increíble, porque entiendes que es la forma en la que puedes ayudar a prender la chispa dentro de la gente y que comiencen a creer en su propia luz para recién comenzar a iluminarse. No puedes prender a alguien porque puedes dejarlo ciego. No puedes, no puedes hablarle tanto de esto a la gente porque puedes dejarlo sordo. Entonces tienes que comenzar a hacerlo paulatinamente, despacio, ya no todos los casos son iguales. Yo viví un caso excepcional, mis papás me aceptaron desde que, o sea, las puertas de mi closet fueron la panza de mi mamá. Se abrió la pancita y fue como ahí salía el closet. Ay, bueno, también tú tuviste, entre comillas, digamos, no sé si llamar suerte, porque tus papás son personas que entienden que está bien, o sea, que no hay ningún problema y te apoyaron desde el momento que naciste. Te vieron jugando con Barbies, Tenía una colección de 12 Barbies. ¡Qué genial! 12 de colección. Y nunca fue como, no, eso no hacían los niños. Sí, no, Deme la mujer el carrito. ¿Sabes qué? Ahorita me estoy de acuerdo de un artículo que salió en el diario donde salía como que los juguetes no te... Y era súper antiguo, eso era como principios de los mil y salía mi prima y yo y ella tenía unos carros y yo tenía unas Barbies y nos habían hecho ese artículo de que los juguetes en teoría no son para niños y para niñas, pero obviamente la gente reclamó por ese artículo. Ah, bueno, igual la gente siempre reclama por todo. Igual yo, por ejemplo, yo también, mis papás desde pequeños, desde pequeñas, mi hermana y a mí, nos daban pelotas, Barbies, pero mi mamá siempre se enojaba, por ejemplo, cuando me regalaban alguna cocinita y mi mamá, no, 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 a mi hija usted le da para que juegue a la cajera, que maneje plata, que administre negocios, me compraron un carro, o sea, yo andaba en un carrito, pero era un carrito medio turrito, no era, yo tampoco nací en cuna de oro, era un carrito ahí que se movía chiquitito y que después cuando fui creciendo se hizo mierda porque ya fui pesando más, pero, y mi papá me daba los carritos para jugar, o sea, los juguitos de moto, o sea, eran increíbles las pistas así. Ajá, entonces, claro, yo, o sea, mis padres también son súper abiertos en ese aspecto de jugar, no solamente que las niñas rosaditos, o sea, a mi hermana, bueno, a mi hermana de porcilla le gustaban los vestiditos y las cosas rosadas, pero yo siempre me vestí más como de short, de gorra, y siempre me dejaban ser, o sea, súper tranqui. Nunca te dijeron, no, póngase esto. A veces, pero igual era chero de ir en vestido a las matineas porque iba con vestido, entonces, en el momento de la piñata, ponía ahí, y me iba con todo, no importa que se me dan los calzones, sí, literal. Los caramelos para mí. Iba caminando por toda la pieza con los caramelos, y era Nana, tengo un caramelo. Yo no tenía Nana, era mi mamá. A ver, mijito, hombre, que no tenía rana, hombre, ¿qué? O sea, yo tenía la titi, que era como que la señora que nos hacía la comida y todo. María, María. Y obviamente, Nana, que era que nos cuidaba. Ah, ok. No, mentira, no. O sea, no, está bien. Todas las señoras que trabajan conmigo, ¿no? Tenían nombres, Virginia, la otra se llamaba Lady D. Ah, bueno. Era manada. Lady D. Lady D era todo, era un nombre, o sea, Lady D, era un solo, Lady D, era increíble. Pero con E. Era, que era claro. Lady D con L, E, Lady D, así, y griega. Ni siquiera D de Diana, porque era Lady D, supuestamente por eso, no era Lady D, o sea, era como un liceo. Me encanta, amo los manados por muchas cosas. Amo, oh, las alprietas la primera, el bolón la segunda, y los chicos manaban, porque son aguantadores. ¡Eh! Arto mani. Shout out a las fiestas de Vinces. ¿Qué Vinces? Se fue así. Oye, y bueno, mucha gente quizás no va a estar escuchando, si es que llegaron a esta parte del podcast, pero... Felicitaciones, llegaron a esta parte. Muchas gracias, bien, duraron. Usted acaba de ganar otro podcast. Mierda, así. Pensé que era el último. El último, empezamos a decir, recién el primero ya, pero, sí, la gente sigue escuchando y todo. Y, ¿cómo haces tú en los momentos? ¿Cómo hacías o también? Supongo que también te dan crisis todavía existenciales. A mí también, todo el tiempo me dan crisis existenciales. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices? ¿Cuáles son esas palabras o lavadas de cerebro que te haces para decir, ok, me está pasando esto, me estoy sintiendo súper, en el momento más oscuro, y quiero salir? Danos tres tips. Tres tips. O consejos para esas personas que también están buscando un momento de luz e inspiración. Bueno, algo que tengo que decir es que el cuerpo, puedes engañar a tu mente engañando a tu cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo comienza a sentir segregación de serotonina, comienza a sentirse feliz. Sí. Cuando comienza a generar dopamina y serotonina, o sea, felicidad, comienza automáticamente a sentirse feliz. Entonces, nunca nieguen un buen baile. Bailen cada vez que puedan. Bailen cada vez que puedan. O sea, si tú te sientes realmente en una crisis, ponte a bailar en tu cuarto como sea. O sea, no importa como sea, no tienes que salir a farrear. No sé si no que vayas a farrear, porque capaz la parte social es un poco engorrosa. Sí. Pero la parte de bailar es muy buena. te pones en tu cuarto, prendes el volumen y te pones esa canción que de repente tú quiste bailar, no hay nadie viéndote. Baila como si nadie te estuviera viendo. Entonces, eso va a hacer que tu cuerpo comience a generar dopamina, serotonina, comience a sentirte un poquito mejor, un poquito mejor, y comiences a reflexionar y darte cuenta que no es tan malo lo que te está pasando. Y sudas, y sudas, y sudas, y en el momento de sudar empiezas a botar, literal. Sudas esa preocupación, sudas esos problemas. Sí, se va. Entonces, cuando ya te bañas y sales del bañito después de esa sudoración, es como... Y los pajaritos... Oye, ¿y qué bailas tú? Cuando pones... Yo soy full electrónica. Beyoncé. Oye, yo me pongo Beyoncé. Beyoncé. Porque yo digo, por ejemplo, si me siento un poco mal, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, entonces estaba súper yo diciendo, yo voy a querer estudiar esto, pero al final me terminé graduando. Entonces, yo sufría mucho de estas crisis. Yo decía, no, yo me quiero dedicar a esto que estoy haciendo ahora. Entonces, yo digo, sí. Entonces, en ese momento de mi vida estoy muy feliz. Pero en ese momento estaba muy triste. O sea, cualquier... Nada me ponía feliz. Era como que nada. Sí, entonces yo para llevar esos momentos, yo bailaba. Me ponía Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé me ponía... La Y-Low por ahí. Me gusta andar de pelo suelto. La atrevia es esencial. Yo quería ser como rebelde, así como revelarme ante el sistema. Y ahorita creo que estoy revelándome un poquito, ya. Está bien. Entonces, es chévere porque como que me visualizaba y me decía, yo quiero hacer eso. Entonces, eso a mí me daba, no sé si, me daba... ¿Cómo que...? Me daba ánimos. Me daba ánimos para continuar, ¿no? Sí. Como que yo decía, no, es que yo puedo llegar a esto. Aunque estoy aquí, pero pensaba en el futuro y aunque tenías... Yo sé que uno siempre tiene que estar presente, pero pensar en lo que uno quiere te empodera bastante. Es como que dices, oh, yo puedo hacer eso, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, y llegas a ese punto. Y yo soy de las que... No sé qué te pasa, si tú te visualizas y te visualizas y cada vez más... O sea, no tener miedo a soñar y a visualizarte, así como que... Por algo, aunque sea que tú dices, ah, esto es inalcanzable. Ajá. Pero tienes que coger un ejemplo. Tú dices, a ver, Billie Eilish ganó cinco Grammys a los 18 años. Y ella no se imaginaba en la entrevista y te imaginabas ganar Grammys. Oye, yo no me he imaginado, yo estaba en mi cuartito, así. Porque me dijeron, vaya, y la madre decía, yo me siento como una fan aquí. Entonces, es ese momento de saber que... Ese sería mi segundo consejo. ¿Cuál es tu segundo consejo? Tienes que creer para crear. Y nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Lo que te está pasando en ese momento lo estás creando tú con tu mente y todas las situaciones que te están pasando las estás creando tú. Las situaciones no te pasan, no te quieren afectar. Las situaciones solo suceden y tú decides si ves lo bueno, lo malo, si te estresas o si te relajas. Depende de tu visión. Cuando te das cuenta que cuando tú crees en algo y tú crees en eso, vas a comenzar a crearlo y vas a comenzar a crear las posibilidades y vas a ver. Te juro, un día tú dices, voy a creer en eso y comienza a llegarte. Oye, no quieres presentarte aquí. No quieres presentarte acá. No quieres presentarte aquí. ¿No te ha pasado eso? A mí me está pasando eso porque ahora estoy con... Yo creo mucho en las energías, en la frecuencia, en la vibración, en Dios, pero no en el Dios heteropatriarcal del catolicismo, sino en un Dios universal y yo creo que mientras uno más va vibrando en una frecuencia alta de felicidad y todo, sé que es normal enojarse, sentirse mal, triste. Es normal. Pero ya cuando empiezas a sentir mucho amor por la vida, por lo que estás haciendo, empiezas a vibrar, y las cosas empiezas a atraerlas, es como un imán. Es como que... Sí. De repente me llamaron una vez para ofrecerme algo y yo ¡guau! Yo eso lo estaba pensando y yo decía en un año. Eventualmente. Dos años. Me tocaron la puerta de mi casa y me dijeron eso y yo ¡guau! De una, sí. Obvio. Eso es lo mejor. La otra es no le tengas miedo al sí y al no. Y al saber que lo mereces. Que mereces todo en el un... Todo, todo. Todo lo que te mereces, todo lo bueno, realmente lo mereces. Y mi tercer tip es que todo lo hagan desde el amor. Lo que pasa es que el amor es la frecuencia más alta, o sea, lo que hace que todo suceda. Si no haces nada es el amor, entonces agradecer sería mi tercer tip. Agradecer por todo. Te caes, uy, gracias. Te tropezaste, uy, gracias. Se teme un perro, uy, gracias. Y puede que la gente por ahí diga, mira ese loquito anda agradeciendo que le pasan es huevada. Mira esa huevada, el novio le puso los cachos y anda agradeciendo, es pendejo. Ya, gracias. Gracias porque no tenía que estar ahí. Tenía que suceder. No te pasa que a veces, yo no sé, pero cuando uno tiene alguna situación, por ejemplo, gripe. Pongamos un ejemplo un poco suave. Toca madera, que no sea coronavirus. Uy, ñañé. ¿Te acuerdas lo...? Pero, por ejemplo, ya digamos, uno tiene gripe y uno está con malestar y uno dice, uy, cómo me gustaría estar vivo. Y no agradecemos cuando estamos bien porque es normal, es como, siempre estamos bien. Pero tienes gripe y un poquitito de gripe te hace valorar cuando estás bien. Y uno dice, gracias porque me dio gripe, porque puedo valorar después cuando voy a estar bien. Cuando estoy bien, estoy saludable. O de repente me está dando el sol y hay mucha gente, ay, este sol de miércoles, que no sé cuánto... Te está dando el sol. ¿Tú sabes cuánta gente quisiera recibir sol en este momento? Yo cuando vivía, vivía un tiempo en Buenos Aires y hacía mucho, mucho frío. La gente caminaba en ese pedacito donde estaba el sol porque era la única forma de calentarte porque era como, hacía tanto frío. Bueno, quizás yo soy súper guayaca, costeña, yo no estaba acostumbrada para andar al frío. Yo estaba ahí. Que me dio un ratito el sol era para mí, puta, era... Paz, era... Gracias, Diosito. Hay sol. O sea, yo sé que el sol de Guayaquil también es infernal. Claro, eso es otro nivel. Pero también, ¿no? Agradecer un poquito, quizás mucha gente en los hospitales que no puede. Fue que al principio no lo entiendas, ¿no? Yo sé que mucha gente al principio dice, agradecer por todo, ¿qué pasa? Pero solo háganlo así que al principio no lo entiendan y va a ver qué resulta. A mí en tal caso me ha dado resultado y mira que gracias a eso he podido conocerte en uno de los aspectos que a mí me gusta que es haciendo stand-up. Y así me he dado cuenta que hemos podido compartir escenario y eso ha sido lo más increíble conocerte en este ámbito. Sí, que es nuevo para mí, ¿eh? Exacto. O sea, hacernos amigos por el lado de lo que nos apasiona me parece increíble. Así que, Pesh, también quiero felicitarte por esta iniciativa que tienes. Y te lanzo, mira, te prendo esta... La luz es. Esta llamita, ¿ah? La luz de la buena vibra para que este podcast haga así. Ay, Dios me lo bendiga, men, gracias, Jesucito bendito. Oye, Adrián, de verdad, te agradezco un montón porque yo el día que te llamé fue como, oye, Adrián, tengo este día de un podcast y ni siquiera te dije los temas y de una, sí. Sí, sí, sí. Sí, dale. Y yo, increíble, o sea, o sea, como que creíste en algo que yo todavía lo estoy terminando de creer y gracias. Gracias por estar aquí, por contarnos tu historia y de ley que mucha gente lo va a escuchar y va a decir, puta, qué bacán, o sea, si quieren saber un poco más de Adrián, síganlo en arroba soyelgato y podrán encontrarlo y ver lo que hace. También hacemos shows. Por supuesto, hacemos shows en stand-up. Tenemos uno pronto, pronto. Uno pronto, así que síganos en las redes porque para que vayan, consuman stand-up que es algo relativamente nuevo que está empezando en la ciudad y le estamos metiendo full ñeque, full energía y gracias también por creer en el stand-up y de una decirme que sí también en eso y genial. Porque tú le metes una vibra genial, me gusta porque cuando te dije, Adrián, anima tú. Bueno, y fue como, me encanta, Adrián fluye, él no se complica, él vamos con el flow, o sea, eso es genial. Va y pregunta ese historial de exceso. Va y pregunta. No, pues fluye. Perdón, no había que fluir tanto, ¿qué? No, no, no fluía tanto. A veces puede no fluir, no puede ser una represa. Me encanta la cara. Pero ha sido increíble, así de increíble la verdad de estar aquí. Gracias. Me gusta haber sido tu primer invitado. Sí. No fue tan doloroso, ¿ah? La primera vez me fue tan doloroso. Laura dice que la primera es duelo, pero no dolió, fue rico. Es que es el objetivo del podcast. Hay que ser precoz. No es una entrevista, así como que formal de, hola, ¿cómo estás? No, que parece, esta es una conversación divertida y que al mismo tiempo, el objetivo también del podcast es que la gente se inspire escuchando a otras personas. Personas que me inspiren a mí e inspiran a los demás, por lo tanto, tú me inspiras. Oh, tú también me inspiras. Desde que yo te veía en televisión, desde luego me enteré, ah, mira, ha sido el chico de la niñera, ¿qué es cierto? Después, cuando yo iba a tus obras, yo decía, uy, qué genial, en algún momento sería chévere trabajar con él, mira, ahorita estamos haciendo stand-up, o sea, y de verdad, qué chévere. Gracias. Ay, gracias. No se olviden de escuchar este podcast, repítanlo y escuchen todos los demás, los demás, ya no puede, ya no puede ya, gracias. Solo, yo les recomiendo que escuchen este podcast, Melena Suelta, escuchen todos los podcasts que va a tener Melena aquí, y ahorita con esta patilla de la suerte, no puedo hablar, viste, por eso no puedo ser doctora. Bueno, tienes buena espalda, si tienes buena espalda, espaldota, 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 veja, estibador de puerto, mija, o sea, lo genial es que nunca paramos aquí, Andrea nos está diciendo ya basta, y nosotros seguimos y seguimos y seguimos, pero yo creo que ya es momento de cortar y agradecer, agradecer a las personas que están escuchando este podcast, espero que les haya gustado, que se hayan reído, yo lo disfruté un montón, para mí esto no fue, esto no es trabajo, esto para mí es, placer, placer, hostia, y nada, sigan escuchándonos, nos pueden dejar comentarios en YouTube, pueden escucharnos en Spotify, pueden también vernos, escucharnos en iTunes, en podcast de Android, y pues Spotify también, creo que ya dije, y sí, gracias, compartan, compartan, también si les gustó decir, esta chica que habla tontero y con el gato, miren, nosotros no nos vamos a sentir, compartan, compartan, y síguenos en redes para que estén al tanto de los shows que vamos a tener, y gracias, gracias a ti, chau, chau, eso fue Melena Suelta, grabado en los estudios de Blue Panda Records, producido por Andrea Salame, cámara Gaby Revelo, y editado por Marco Vera, con música original de Blue Panda Records, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, y escucharlo en todas las plataformas digitales, mi nombre es Belén Montero, y nos vemos en otro episodio, bye, chau, 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 chau,